¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana escuchando Five More Hours de The Horror y Chris Brown. Comenzamos este capítulo de Así Somos. En esta semana especial, semana corta. El viernes no tenemos Así Somos, lo que yo sé que nos tiene a todos muy tristes, porque el viernes no nos vamos a poder acompañar. Hay teletón, así que ya lo sabes, ahí está. Faltan cuatro días para la teletón, así que este viernes vamos a estar fuera. Y especial además porque esta semana y la próxima, el maestro de maestros Juan Andrés Alfate no va a estar con nosotros. Ahí está su puesto. Ya tenemos nuestro hashtag que va a aparecer en pantalla. Ahí está, ahí está. Rick Salfate, a ese para que comiencen a... ¿Dónde estará el maestro? ¿Cómo perdón? ¿Dónde estará el maestro? Es una buena pregunta, ¿en qué estará el maestro? Yo me lo imagino, Carla, en el Amazonas. Yo me lo imagino con un ovni a Salfate ahora. Abrazado. Así en una nave. Yo me lo imagino como en el Amazonas, como con algún tipo de rana venosa, así como pasando de la lengua. Yo me lo imagino en bolas con el garrito. A potope con el gorrito, ahí justo. ¿Han escuchado hablar de unos peces que uno se mete al mar desnudo y te hacen...? ¿Qué te hacen? ¿Sí? ¿Qué te hacen? Vamos, estamos, nosotramos la mañana. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Ahí está. Saludamos a nuestro equipo, ahí está, Carla Quiroga. ¡Hola, Carla Quiroga! Carla, bienvenida, ¿cómo andan todos? Muy bien. ¿Cómo andan todos por allá, chavita? Órale, güey. Pues todo bien, órale, todo bien. Te voy a recomendar que vayas a ver Coco, está muy bonito, te va a encantar ahora que estás muy mexicana. Pues voy a ir, voy a ir. Sí, anda a ver Coco, está maravillosa. ¡Un aplauso para Camila Andrade! ¡Chao, Camilita! ¡Camilita, bicicleta! ¡Preciosa! Camila, ¿cómo estás? Camilita. Bien, un poco dolorida te voy a contar. ¿En serio? Si me enteré, ¿de qué? ¿Qué te duele? El potito. ¿Te duele el potito? Hoy día tuve mi primer paseo en bicicleta y quedé un poquito dolorida. Suele pasar. Pero como nunca se había subido en bicicleta o es su primera vez después de mucho tiempo. A veces que era mi primera vez. Que a otra vez la pregunta, no mi primera vez, mi primera vez. Es la silla, Camilita. Está todo bien. Ok, un aplauso para ella. Que se, perdónenlo, hombre, sabemos que hay cuatro colores, cinco, con cueva. Ese es un fucsia, ¿no? Con fucsia, sí. ¿Porque no, no, es verde? No, no, es verde. ¿Alguien dice que es rosado, castellos, no? No, es fucsia. Arrola, vieron más guapa, Tere Custe. Tere, ¿tú, todo bien? ¿Estaba dolorida en alguna parte? No, en los hombros, porque hice en el gimnasio hombros, pero bien piola. Uy, otro deporte este equipo. ¿Sabes que yo veo las fotos de la Camila, Tere, y me canso? Me la veo, me la hago, me la hago, me la hago todo. Hay que hacer deporte. Tanto ejercicio, sí. Hay que moverse. Y aquí el maestro. Ahora que no está el maestro. ¿Es maestro? ¡Toma, me toca el maestro de nuestro campeón de Madrid! ¿De verdad? ¡De Río! ¡De Madrid! ¿Oye, ¿qué me sirve más grande? ¿Tienes fin de semana? ¿Todo bien? ¿Tienes fin de semana? ¿Todo peleado? ¿En serio? ¿Por qué? Sí, el amor. ¡Te peleaste con Natalia! ¡No, no! ¡No, no! ¿Tienes que un problema en tu relación? ¿Por qué? No, no, no. ¡Ah, pero! ¡Ay, podemos pelear! ¡Venga, venga! ¡Venga, conversamos un poco! ¡Venga, vamos a pelear! Oye, ponte una musiquita, un pianito, un pianito, alguna cosa como... A ver. Espérame. No, no me pongáis reggaetón. Ponte un pianito. Cuenta tus penas de amor, Lama. ¿Cuánto rato de relación lleva? Tres meses. ¿Llevaba? No, Carla. Creo que yo. ¿Y es tu primera crisis más menos compleja? Es la primera pelea real. ¿Con la otra fueron inmensadas? ¿No es porque yo me enojé? Yo nunca me enojé. ¿Por qué te enojaste? No, pues ya cortemos la... ¿Y seguí enojo ahora? Oye, yo tengo mis límites. A mí cuando me presionan hasta ahí, hay un punto que no aguanto. Ahora, digámosle acá lo que pasó hace un año cuando mira a Estados Unidos. Digámosle a la gente que Alfredo está viviendo por primera una relación seria de verdad a sus treinta y tantos años. No quiero meterme más allá, pero mi ADN parandulero me hace preguntarte esto. ¿Podemos saber el motivo de la discusión? Como que me anduve equivocando. Ah, ¿tú? ¿Y tú te enojaste? ¿Te equivocaste tú? ¿Te enojaste tú? ¿Te equivocaste en qué? ¿Así se hace o no? Esa es estrategia. ¿Era se enoja y uno da vuelta la tortilla y en el final viene perdón? ¿Te equivocaste en qué? ¿Te dijeron no por ahí? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? No, teníamos una celebración y no fuiste. ¿No fuiste? No, Lama, sos una caradura. ¿La aniversaria? No me vas a decir que estaban de aniversario y no fuiste, pues, güey. Algo parecido. Ay, pero Lama. No sé si están así. Pero ella se tiene que enojar entonces. Tengo mala memoria para las fechas también. Se tiene que enojar ella entonces. Lama, 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 ¿qué se te olvidó? Ahí está, ahí está. ¿Cuál es la cámara de Lama? Allá. Esa es la cámara. Yo creo que es la ocasión para inventar el error. Sí, no. No, Natalia, me equivoqué. Perdimos la reservación al restaurante. No. Perdimos una noche posiblemente de mucha pasión. Me la perdí en realidad. ¿Qué más? También perdí tu respeto, tu amor. Oh, qué lindo. ¿Qué más perdí? La extraña. Perdió a estas cosas. La extraña. Sí, o sea, lo más raro de todo que ella me llamó hoy día es mi hijo. Tú me deberías haber llamado por teléfono. Oh, ya. Dejé por ahí. Yo entendí que la vida ha terminado. Ya, un aplauso para el feo de la madre de Lama. Ya, muchachos. Esta noche en Así Somos, aquí está. Pónganle atención. Aquí. Ahora va a aparecer. Ahí está. Hoy día, el retorno de Isis, signo de pregunta. Les vamos a contar de un atentado terrible que vivió la gente de Egipto. Tengo datos sobre eso. Vamos a levantar en ese tema. Un tema que debería estar en las portadas del mundo. Y por alguna razón no está. Además, me sacaron en la... Pasan las películas. Pasan la vida real. Y además, tíramelo nuevo. La gráfica que te cuesta. El señor de la gráfica está todo el día trabajando en esa gráfica. Y la hueá de dos segundos. Ahí está. El retorno de Isis. Además, pasan las películas. Pasan la vida real. Y acoso en Hollywood. Hay un hashtag que crearon las actrices. Que yo también. Y muchas se han sumado a esta historia de que han sido víctimas de acoso sexual en Hollywood. Y ya tenemos un programa entretenido. Le mandamos un abrazo al maestro donde quiera que esté. Chupando una rana. Y comenzamos. ¿Rana? Chupando alguna rana venenosa. ¿Veneno de rana? Sí. ¿Veneno de rana? Menos mal que dije una rana. No dije chupando. ¡Cambó! ¿Qué está haciendo cambó? Sí. Capaz. Capaz que está haciendo cambó. Ya muchachos, pongámonos en serio. Por favor, para hablarles de este atentado que, como decía yo, debería cubrir los titulares de los medios de prensa mundiales. Sin embargo, por alguna razón, la prensa mundial le cuesta hablar de estos temas y comunicar noticias tan increíbles como esta que yo les voy a contar. El atentado más terrible que ha vivido Egipto en lo que va de historia moderna de ese país. Así de terrible. No. Les voy a mostrar el titular. ¿Saben cuántos muertos? ¿Cuántos? Más de 300 muertos en este asentado que vivió Egipto este día viernes 24. Ahí está el titular. El titular dice Egipto, 305 muertos tras un atentado en una mezquita en el Sinaí. Ahí está ese titular que actualiza la información de este atentado. Mire, quiero que vean, por favor, estas imágenes. Por supuesto, les pedimos a esta altura, a esta hora, a este horario, nos permite poder mostrar imágenes que son de alto calibre, son imágenes fuertes. Y que dan cuenta de este atentado que ocurrió en el pueblo de Bir al-Abet, en el norte del Sinaí, en Egipto. Donde se supone, fíjense, y dijo se supone, ya voy a entrar en ese detalle, que la rama egipcia de un grupo yihadista, el Estado Islámico, fue la responsable de este atentado en una mezquita. Donde se celebraba el rezo musulmán, era la ceremonia del rezo musulmán del día viernes. Lo que es sagrado, fíjense, en ese país. Entonces, entraron 25 o 30 sujetos armados y abrieron fuego con toda la gente que estaba ahí en ese momento rezando. Un dato que le da mucha magnitud a lo que yo estoy contando. Esto ocurre en un pueblo, donde viven cerca de 700 personas. Murieron 300. Casi la mitad de la población. Y la mayoría de los que estaban ahí, hombres. Porque esta es una ceremonia donde los hombres van, no las mujeres. Bien. La mitad del pueblo desapareció. Hoy día ese pueblo es pueblo de viudas. De viudas. Claro, quedaron mujeres. Oye, te quiero preguntar respecto de las personas que hicieron este grupo de 20, 30 personas aproximadamente. ¿Ellos no se han adjudicado todavía esta responsabilidad? No tengo entendido que no, pero ¿hay alguna señal de alguna bandera, algún símbolo que podamos ver? Sí, lo que pasa es que hay testigos que dicen que la bandera de ISIS estaba presente, que la vieron. No, sin embargo, lo que pasa generalmente con estos atentados es que el grupo ISIS se lo adjudica. Claro, sale a decir. Y dicen públicamente, sí, somos nosotros, y se vanaglorian de eso. Sin embargo, hasta acá eso no ha ocurrido. Por eso no hay certeza. Pero se vio la bandera. Se vio la bandera. Se vio. Porque esto pasa en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, este tema que se habla una semana en todos los medios de comunicación. Sería bueno que la gente con el hashtag, perdona, Alfredo, un poco para tomar lo tuyo, la gente con el hashtag nos pueda a lo mejor contestar esa pregunta. ¿Por qué cuando en Egipto mueren 300 no pasa nada y cuando en Francia, en Estados Unidos mueren 5, 8, 10, 15? No estoy poniendo valor por sobre un muerto u otro, digamos. No, pero está bueno plantearlo. Pero está bueno plantearlo. ¿Por qué? Porque esto es como mirado para afuera, porque si te acordás en Estados Unidos lo que pasó en la iglesia, donde va a este disparador loco y empieza a matar gente. Esto fue una mezquita, podríamos ponerlo casi al mismo nivel. Sí, claro. Y lo otro fue noticia en todas partes y esto, por decirlo de alguna manera, pasó un poco más pílula. ¿Y la forma de atacar de ellos fue entrar directamente a la mezquita y matar a las personas o han puesto detonantes y después mataron a los que quedaban? Porque leí distintas versiones. Lo que pasa es que se habla que enmetrallaron a la gente que estaba ahí y se dice que hubo explosivos. Yo tengo declaración del imán, que es una especie de guía al que erigía el rezo, que fue testigo de esto y que cuenta lo siguiente. Aquí está, miren. Él dice, cuando empezó el tiroteo, la gente empezó a huir. Se apilaron unos encima de otros y los terroristas iban matando a todo aquel que respiraba. Según testigo, y aquí contesto tu pregunta, Tere, hicieron explotar dos bombas alrededor del recinto. Y luego de las detonaciones lanzaron granadas propulsadas por cohetes. Desde afuera lanzaron granadas hacia adentro, donde estaban la gente en el rezo. Y luego entraron a metrallazos a matar al que estuviera vivo. Oye, con respecto a eso también hay un dato súper interesante que tiene que ver, no sé si lo manejas tú, que tiene que ver con el sufismo. Es una rama minoritaria que se desprende de la religión musulmana. La mayoría de ellos fueron las personas que fallecieron. Yo no digo nada, digamos en lo concreto, que a lo mejor se tenga que asociar, o quizás sí, digamos que había una mezquita, con personas en particular, con personas que profesaban cierta religión, y en su mayoría eran personas que practicaban el sufismo, que tienen que ver, los miran como herejes, porque tienen que ver más del lado el cristianismo. Son personas que son como más reveladas. Son menos radicales que... Exactamente. Incluso se escapa un poquito como de lo que ellos creen habitualmente, ¿no? Y supongo lo que dice Cami, porque ellos se idolatran a santos y demás, que es muy parecido al cristianismo. Claro, ¿sabes qué pasa con eso? Que cuando la religión, como que ellos la aligeran un poco, se occidentaliza. Claro, totalmente. Y claramente para ellos, si eso es una ofensa gigante, porque ellos defienden un islamismo totalmente fundamentalista. Entonces ellos, todo lo que sea como un poco occidentalizado... No, que se salga un poco de lo que ellos creen que es correcto, eso es complicado. Y lo otro que yo encuentro súper doloroso también de esto, es la tremenda cantidad de muertes de niños. 27 niños, y se cuenta, hay un testigo que estuvo ahí, que le cayeron los muertos encima, y dice que un niño pedía por favor que no lo mataran porque él era solo un niño de 8 años. Y le dieron un tiro en la cabeza, o sea, es una cosa... Sí, 26, 27 niños, hay 109 heridos, seguramente la cifra de gente fallecida va a seguir aumentando. Pero quiero compartir con ustedes imágenes. Tenemos imágenes del momento del atentado, o imágenes que se grabaron minutos después. Recuerden que las pusimos un poco en blanco y negro, un poco para suavizar. Sí, hay 305 muertos, hay bombas, hay metrallas, de verdad que esto es un atentado de alto impacto y de alto calibre, valga la redundancia. Así que a partir de eso es que un poco sofiamos estas imágenes para compartirlas con ustedes. Aquí están las imágenes que vamos a ver de este atentado que, como les decía, ocurrió este viernes, viernes 24, donde al parecer un grupo yihadista entró a esta mezquita donde habían personas haciendo el rezo del día viernes. Es tremendo. Y abrieron fuego con todos ellos. Tanto así que hay de los pocos testigos que pudieron, ¿no es cierto?, relatar este momento, que lo vivieron, que estuvieron in situ, que estuvieron ahí dentro de la mezquita y luego logran huir. Hay un testimonio importante de una persona que dice que tuvo que escabullirse entre los muertos para que no lo mataran. O sea, se hizo el muerto, digamos. Se hizo el muerto y además dice que dentro de todo el lugar, de hecho en el piso, no quedaba ningún espacio donde no hubiera sangre. Así de fuerte, así era un baño de sangre. Oye, déjame contarle un ingrediente que le da más dramatismo a esto. Las ambulancias tardaron de llegar y los terroristas empezaron a dispararles a las ambulancias. Claro, para que los heridos no sobrevivieran. Claro, para que mueran todos. ¿Se sabe qué cantidad de personas había reales, las que estaban ahí profesando, haciendo ese rezo? ¿Se sabe la cantidad exacta? Perdona, no te escuché la pregunta. La cantidad exacta de personas que había ahí dentro del... Se calcula que había más del doble de los muertos, había como 600, 700 personas. 300 muertos es mucho para la cantidad de gente que había, es importante. Ahora, claro, uno ve esto con distancia porque no es cercano a nuestra cultura, esto de que está rezando un viernes, qué sé yo, en el templo. Para uno es lejano, pero pongámonos en la situación de nosotros, o nos pasara a nosotros. Si alguien entrara acá a una iglesia, a una catedral, un día domingo, a misa, y se hiciera esto, es de verdad, es terrible. O acerquémoslo. Lo de Las Vegas, de lo que se habló durante mucho tiempo, la cantidad de muertos que había, esto no le llega ni a los talones. No, claro. Tiene un triple, cuatro veces más, y sin embargo, el de Las Vegas lo hablábamos, que no, que cambió de arma, que en la cuestión... Acá tenés bombas, explosivos, ráfagas de disparos a la gente, y además lo que hiciste tú era la ambulancia. O sea, esto es un ataque religioso, muy bien pensado, muy bien medido, y posiblemente buscando hacer mucho más daño el que se logró hacer acá. 25 tipos organizados, o sea, un grupo organizado para realizar esto, y se dice que la ceremonia de los días viernes era cuando más gente concurría a hacer estos rezos. Entonces fue pensado para matar la mayor cantidad de gente. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacía la Cami, si Isis es responsable de esto, tengo titular que trata de aclarar esta situación, porque todavía está en la nebulosa de la duda. Aquí está el titular que habla acerca de esto. Dice, los atacantes de la mezquita en Egipto portaban la bandera del Estado Islámico, aunque ningún grupo se ha adjudicado el ataque en esta provincia del norte, está desde el año 2014 vigente un estado de emergencia, porque hay una rama egipcia del Estado Islámico que se llama Wilayat Siná, que se ha atribuido varios atentados en la zona. Entonces está esta sensación de que ellos siempre están presentes, y que siempre van a volver. Entonces todo parece indicar que esta no es la excepción, y que son ellos. Ahora, es tan extraño, ¿no es cierto? Porque siempre, lo dijimos hace 10 minutos, o sea, ellos siempre llevan esa bandera de lucha de forma literal, les encanta decir que fueron ellos, incluso hay algunos atentados que no tenemos la aceptación de que hayan sido ellos, pero ellos se lo adjudican de todas formas. Entonces, en esta pasada, lo terrible que ha pasado, lo macabro, muerte de niños, de su mayoría hombres, hombres que defendían también a su patria, hombres que eran muy nacionalistas, y ya no están, ya no existen padres de familia, pero no sé si retoma alguien, porque tengo problemas con el micrófono. Sí, no, está bien. Oye, recordarle a la gente, está nuestro hashtag ahí, Ripsalfate, a ese para qué opinan acerca de esto, y esa pregunta que yo les planteaba hace un rato, ¿por qué no se genera el mismo ruido cuando mueren 300 personas en Egipto, versus a 10, 15 en este lado del planeta? Fíjense que la unión de tribus del Sinaí, fíjense que habla acerca de la posibilidad de que sea gente de ISIS. Tengo esa gráfica para leerles, que es exactamente lo que dicen. Dice, los terroristas eligieron este momento por los preparativos del cumpleaños del profeta Mahoma, que será el próximo 30 de noviembre, y eligieron este lugar porque es un centro de educación en contra de la ideología extremista. ¿Qué es lo que hablábamos un rato? El sufismo. Claro, que era una corriente un poquito menos radical. Claro, o sea, el sufismo que equivale al 5% de la rama musulmana, y que tiene que ver con una rama religiosa que tiene que ver más del lado del cristianismo, que no tiene que ver mucho precisamente con todas las creencias musulmanas necesariamente. Entonces, claro, dentro del carril, este 5% que se desvía un poquito, y que lamentablemente, y en la mayoría de las muertes y de los hombres también que pasó, pertenecían a esta rama. Ahora es increíble cómo uno está tan preocupado de lo suyo, y mirándose el ombligo, y que le da lecciones, y que la segunda vuelta, que no olvidamos las grandes cagadas que hay en otros lugares del mundo. Es increíble, aparte de ponerte a pensar... Esto está pasando ahora, perdona. Es impactante, aparte de las cifras, son 700 personas y mueren 300. A mí la verdad que pensar en ese número me aterra, me parece devastador. Es devastador. Vamos con Twitter. La gente está escribiendo hasta ahora de la noche, estamos en vivo, son las 12 con 16. Camilo Delgado dice, al parecer la vida de un europeo o norteamericano vale más que la de un africano. Terrible. Y de cierta forma tiene razón, Jan. No es la gente que empresta más o menos importancia, son los medios de comunicación. Hay un palo, hay un palo que hay que recibir, un palo que hay que hacerse cargo. Por eso hablamos de este tema nosotros. Jorge, la razón es simple, aspiramos a ser yanquis o europeos, el resto no existe. Los medios de comunicación, el cine, etcétera, ha influido históricamente en esa sensación. Ahí está, es interesante ese punto. Bueno, y la hambruna africana, por ejemplo, es un punto, ya pasa tanto, digamos que es tan abundante, y lamentablemente, que ya no se habla, porque ya pasa a ser un tema súper recurrente. La hambruna africana, el tráfico de niños, la explotación laboral en el negocio del cacao. Yo creo que en el inconsciente como de la población occidental, en cierta forma como que se naturaliza que en Oriente pasen desgracias. Es como que fuera parte de la vida de Oriente, y es así, punto, cuando no debiese ser así en ninguna parte del mundo. Hiciendo algo tan banal, pero que hoy en día mueve masas, como son las redes sociales, cuando pasó lo de Francia, habían puesto un filtro para poner en los perfiles la bandera de Francia, Pray for Francia, y en esto nadie lo comentó, nadie hizo Pray for un hashtag, nada. Entonces, ahí uno, realmente es doloroso, por eso está bueno dar la oportunidad. Y es que ya han pasado tres, cuatro días desde que pasó esto. Eso es lo más doloroso. Incluso, como otro ejemplo para agregarle a la Tere, también la muerte del equipo fútbol chapecoense. O sea, todo que pareciera que es muy importante, estamos hablando todo lo mismo, ¿no es cierto?, que es muy importante sin importar el número de personas fallecidas y de donde sea. De hecho, por eso lo estamos hablando, porque es totalmente injusto. Ahora, Lama, como periodista, te quiero hacer esta pregunta, ¿no?, a partir de lo que le preguntamos a la gente. Tu lectura, tu visión del por qué crees tú que pasa esto, porque hay gente, ahí lo veíamos en un tuit, que directamente es culpa a la prensa, que no es falta de interés de la gente, sino que es la prensa la que nos da importancia. Hay una opción peor, yo creo que para mucha gente Egipto va a ser un lugar común, y lo voy a explicar así, las pirámides. ¿Cierto? Las esfinges. Si este atentado hubiese sido una pirámide, estaríamos todos hablando de él, porque se perdió un patrimonio histórico para la humanidad, porque lamentablemente pasó esto, esto, esto. Esto es un atentado religioso en una mezquita que conlleva un conflicto mucho más grande que el que nosotros hemos vivido en nuestras propias tierras, que podemos llegar a entender. Yo siento que ahí los medios retroceden, a diferencia de si el atentado en suelo occidental, o sea, si es en Estados Unidos o en Europa, posiblemente tenga otra revelancia. Yo siento que, no es que a Egipto se le vean menos, pero me tocó escuchar a alguien que tiene semana que dijo, pero ellos son como los mismos, andan con la misma cuestión. Es que esa confusión... Claro, es como, son todos chinos, son coreanos, japoneses... Lo naturalizan. Lo naturalizan mucho y siento que eso ocurre. Y vuelvo a insistir, siento que para todo el mundo de Egipto es un lugar común, que son las pirámides, esto, lo otro, las fotos en el camello, y te olvidas ahí un poco también del conflicto interno y religioso que tienen... De hecho, en Occidente, lo que más ha sido noticia es Donald Trump diciendo que se tiene que acabar el terrorismo en el mundo, más que lo que sucedió en sí en Egipto. La noticia es Donald Trump. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la idea de que como en este lugar específicamente no hay ningún recurso natural interesante, a los gringos jamás les va a interesar meterse ahí. Toma, son nuestros. Se meten donde les conviene meterse. O sea, son tan justicieros para algunas cosas. Hay lugares donde ellos quieren, no, esto no puede suceder. Están pensando ahora en intervenir en Venezuela. ¿Por qué? Por interés y en petróleo. ¿Qué hay en Venezuela, muchachos? Nada. Aquí, aquí. Nada. ¿Por qué no? Es que es verdad. Eso es una gran verdad. Lo que pasa es que es difícil decirlo y es doloroso para los demás decirlo y escucharlo. Entonces, obviamente, los medios de comunicación se retraen porque saben lo que pueden llegar a generar también con ese tipo de información. Ahora, ¿y si había estado, lo conversamos aquí hace un mes, parece, dos o tres semanas, que había estado como en silencio? Que no estaba pasando mucho, que habían perdido un poco el protagonismo, que habían retrocedido luego a los atentados en Europa y reaparecen con esto. Lo que llama la atención, y les pregunto, ¿por qué creen que eligen Egipto y no una cosa más occidente, que puede ser mucho más alombrada que esto? Bueno, hablábamos de la fecha, ¿no? Que es importante. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre. O sea, siempre, por lo general, si tuviéramos que buscar como un caminito y cachar más o menos siempre para dónde van, para dónde se dirigen, siempre son fechas importantes que pareciera le da mucha más morbosidad al cuento, mucho más gozo y placer para ellos, evidentemente, y mientras más dolor derrame, pareciera que es mucho más interesante y sabroso para ellos. Y además, perdón, el contexto, en una mezquita, compadre, están todos en un ambiente súper vulnerable, en donde no tienen ningún arma de defensa, más allá de protegerte, cuidarte, hacerte el muerto, como el señor que da la cuña ahí. Entonces, me parece, es bien terrible, la verdad. ¿Y por qué? Bueno, y por la fecha me da la sensación de que es por eso. Pero ojo que ellos tienen un tema con el gobierno ahí en Egipto. También por el tema de la radicalización que ellos buscan. Ellos buscaron en algún minuto hacer una alianza con el gobierno que a la larga no se ha ido concretando. Y el gobierno ha dado muestras de que se está occidentalizando también. Sí, claro. Ellos tienen un tema ahí, ahí hay una pugna. Bueno, la respuesta del presidente de Egipto ante este tipo de ataque también fue con un poco de violencia, porque ellos dicen que su respuesta va a ser con un ataque brutal. Esas fueron las palabras exactas del presidente de Egipto. Bueno, lo adelanté hace un segundo. Esto sucede en el pueblo que se llama Viral Abed, que tiene solo 700 habitantes. Fíjense que tengo gráfica que tiene que ver con eso, porque hay 300 muertos. Eso dice el titular. Casi la totalidad de los hombres de Al-Rauda, que es la mezquita, fueron asesinados el viernes en el atentado de Egipto. Pocas horas después, la televisión estatal, a través de las fuerzas armadas y la policía, dijeron que se va a vengar por nuestros hijos para recuperar la estabilidad y vamos a responder a este acto con una fuerza brutal. Lo que dejó este atentado, y lo decía yo hace un rato, es una gran cantidad de viudas que tienen que hacerse cargo de una familia ahora. Entonces, la desolación no solamente es perder al jefe de familia, es además de hacerse cargo de una familia. Mujeres perdieron hijos, no solamente al marido, sino que a los hijos también. Y viene después, pues. Y quedar con un terror psicológico que anda a saber tú cuánto tiempo va a durar, porque ahora mismo en Egipto están pidiendo que no vayan a mezquitas en un buen tiempo. O sea, hasta un cambio cultural esto está provocando. Que no sabes en qué momento puede llegar a pasar algo igual, entonces también tenés que estar precavido por cualquier cosa que pase. Seamos sinceros, han atacado en el concierto a Ariana Grande, ¿cachayo? Es como, ¿sabes qué? Si no quieren que lo ataquen, no salgan a su casa. Impredecible. Pero es que eso es terrorismo. Eso busca. Y están consiguiéndolo poco a poco, cuando hacen ese llamado en Egipto específicamente a eso. Ahora a mí me gustaría, bueno, y lo vamos a ver las próximas semanas, qué va a pasar con ese pueblo, porque tenía un pueblo que perdió la mitad de su gente, la mitad de la fuerza de trabajo también. Va a pasar algún escalador económico, y mi pregunta a lo mejor se va a quedar a merced de los mismos asesinos y terroristas que se hicieron de la mitad. ¿Se van a hacer de la otra mitad después? Oye, un dato que no he contado. Los 30 atacantes que estaban vestidos de negro, con trajes militares negros, huyeron del lugar. Finalmente el Estado egipcio mandó unos drones a las montañas donde saben que están la gente de Disi y barrieron con lo que encontraron. Hay 30 terroristas muertos, que no se sabe si eran los mismos que estaban ahí, pero fueron y mataron a 30 de vuelta. Pero se va a entender que son ellos. Pero se va a entender que son ellos, aunque no hay ninguna todavía comunicación oficial acerca de eso. Tengo un titular, esto es nuevo, esto acaba de salir. Lo quiero compartir con ustedes. Dice, captan mensajes del Estado Islámico que revelan que planean atacar a Europa durante Navidad. Esto es reciente y es un nuevo antecedente de lo que podría pasar y tiene que ver con lo que hablábamos recién. El Estado Islámico no está, digamos, durmiendo. Que eventualmente podría haber un ataque en Navidad. Sí, cuando fue lo de Estados Unidos que justo pasó para el 31 de octubre. Ahora, como dijiste vos, la fecha del 30 de noviembre. Y bueno, Navidad es una fecha totalmente probable de que pase algo en masa. Y para los gringos, que digamos que son lo más... Sí. ...como buenos para los souvenirs, lo más grande del mundo. Para las casas. Viendo de lo de súper frívolo, ¿no es cierto? Más allá de lo simbólico. Pero lo festejan mucho. ¿Sabís lo que me da, lo que pasa a mí que esta amenaza, que ya está hecha, la vamos a ver en un mes más, siento que no va a quedar en nada. Perdóname, la Navidad en ninguna parte del mundo se va a suspender o se va a hacer de manera distinta porque hay una amenaza sin saber a qué país van a atacar. Entonces, nos van a pillar, sea como sea, todos con los paltones abajo. Muchachos, estamos preocupados, estamos... Queríamos compartir esta noticia, una noticia que no ha aparecido mucho en ninguna parte. Pero me parece que es importante este tipo de noticias ponerla sobre la mesa para que usted no se olvide que es parte de un planeta, del mundo completo que vivimos todos. Así que lo dejamos ahí para que usted se informe más acerca de este incidente. Vamos a cambiar de tono, vamos a ponerle un poco de humor porque aquí está, suena la cortina. Señoras y señores, con Alfredo de la Madrid. Pasan las películas, pasan la vieja, Raúl. Un aplauso para él. Toma, toma, toma. ¡Un costado! Esto sí que no pasa nunca, con chica. ¡Ay, mi primera vez! Cosas que no te pasarán en tu puta vida. Sí, permiso, me voy a cruzar. ¿No está la música, no? Ya salió la música. ¡Ah, mira, mira! Parece que alguien hoy día le dieron pauta al de audio. ¡Qué bueno que lo vayan a ver un poquito! ¡Pesado! Primera película en competencia, en dos competencias, Indiana Jones y El Templo de la Perdición. ¡Apa! Película 1984, gran año, ¿eh? ¿Gran año, no viste? Sí, por qué. Tú ya estabas poniendo música, ¿no? Yo, 84 no. ¿Cuántas discotecas ya estabas haciendo semanal? No, no, todavía no. ¿Estás muy chico? ¿Estás muy chico? Yo tampoco, tenía meses. Para la gente que... Esta es la segunda película en la saga, pero en el orden cronológico la historia sería la primera película, porque es la historia anterior a la primera película. Si tienes Spielberg, dato freak, googlezlo, muchachos. Muy bien, Lama. Harrison Ford, nuevamente se luce como el arqueólogo Doctor Jones. Y hay una escena en la cual van en un avión, tranquilamente viajando, y de repente cuando los expertos se dan cuenta que los pilotos habían bajado, se habían ido con los paracaídas. Doctor Jones, el niño chino, la mujer rubia. Cállate, estamos como acá, mira, estamos en el enco, ¿no? Doctor Jones, el niño chino, la mujer rubia. Ven, no hay paracaídas. ¿Qué hacemos? Solamente hay un bote inflable. Pasan las películas, muchachos, y pasa en la vida real. Atención. Atención. Van en el avión, nadie los va cojando. Ahí está el bote. Indiana Jones improvisando. El tiempo de la perdición, 1984. Sí. Bueno, si no hay con qué saltar, hay que arriesgarse de repente. Es como cuando uno dice el viernes, yo me lanzo. Pero me lanzas si saltas de ahí. A ver, tú lo practicas. Exactamente, yo me lanzo nomás. Hay que lanzarse nomás. Ahora, claro, puede sonar un poco peligroso, pero también se infla. Entonces, de alguna manera, podría llegar a función. Pero es una buena idea, encuentro yo. No es mala idea. O sea, el Doctor Jones improvisaba con lo que tenía mal. Mira, ¿viste? Como va a caer tranquilamente. Ahora tiene que alcanzar a inflarse. Sí, pero mira la música, mira. Ay, qué miedo, pero no se inflama. Y justo mira la casualidad que hay un lanier. No. Cosas del cine. No. Mira, cosas del cine. No, justo. Mira tan alto. Mira, cosas del juego. Mira, y ahí chocó la viola. Mira, y chocó la viola. Parece un culo para ti. Mira, y chocó en lanier y se apagó el tiro. Oye, el efecto mal igual. Igual va. Película de 1984, Cristian. El Splash. Un saludo a la gente de Fantasylandia, que nos invitan a Splash. Yo hice una cosa así en Bariloche y se llamaba Culipatín. ¿Cómo? Culipatín. 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 Oye, en realidad uno lo ve ahora y ve a penca. No, tía. Un poco romanticismo al cine. Sí, bueno. Un poco choto. Vayámosla. Un poco choto, un poco choto. Un poco menos. Un poco choto. Le quiero decir una cosa. Igual me gustó a mí. En los años 80, este tipo de acrobacias. Sí. Guau. Entonces ahí, guau, ¿cómo lo hizo? Lo sorprendí ahí, sí. Hoy, 2017. Impresionante. Muchachos, esto está a la vuelta de la esquina. Hasta el primero que saltan para caída, lo primero que hace es tirarse con un pan inflable. ¿No me creen? No. Pasan las películas, pasan la vida real. Mira. A ver. Bueno, ahí están en el avión, tranquilitos, listos. Y mira, salto y mira lo que viene en la mitad. ¡Pum! ¡No! Y así, muchachos, más de uno. Lo han hecho millones de veces. Se estira, está a la moda. ¿Sabes qué? El verano la lleva. Me da miedo. Ya, pero todos tienen para caída, ya. Mira, lo bueno es que si saltáis el capocón, caídas, tira, va a ser rápido. Buena. Es como la banana. Así que es positivo. Caídas y trancuras. Yo me muero. Me muero el vértigo. No, me muero. ¿Sabes qué rico? ¿Viste ahí? Esto sí que son los rápidos, no el agua. Qué bacán. Oye, qué buena idea. ¿Te imaginas que se pincha? Va ahí tranquilamente saltando, pudiste tener sexo como sabía recién. Vas con las chicas lindas. ¿Cómo era yo? Es como la banana. Mira, mira, entonces tiran juntos y después se van subiendo a este bote inflable, nadando en el aire. Yo me había quedado con la forma de hacer la estrellita en el aire. Claro. Ahora la balsita. En la que se le hizo. Ahora, lo único malo es la caída. No es igual que en la caída de la peli. ¿Alguien se ha tirado? Yo lo único que he hecho es parapente. Y me da mucho miedo el paracaída. Pero parapente es que sí. Yo también. Es rico el paravente. Es rico. ¿Pero se tiraría en el paracaída? Tengo vértigo, no. Yo tampoco. ¿No tú no te tiraría en el paracaída? Sí, me tiraría, pero en algún momento... ¿Qué, volá? No sé. No sé, estoy dispuesta a morirme. Una apuesta. Me voy a morir. A mí me da vértigo hasta la nieve. ¿Cómo así? Te darme en la nieve, me da vértigo, no puedo. Pero de pie, de pie de da vértigo. Y en un edificio te da vértigo. No tirarme, me da miedo, me da terror. Cuando chica fui algunas veces y nunca pude. Las sufrí totas. Saltar de arriba al ropero ni al lado. El salto de tigre. El salto del ángel. Lo que me da miedo es ver así como esa perspectiva hacia abajo. Se me ocurre que voy a llegar hasta el final de la montaña y voy a caer. ¿La maturita en paracaídas? Lo he pensado tantas veces en un deporte que es súper sanador. Tú sabes que Dave Mustaine, el cantante de Megad, se lanzó muchas veces buscando dejar algunas sustancias ilegales que le costaban mucho. No lo logró. Solamente buscando retener la misma situación. ¿Lo logró? Dicen que esa sensación de liberación es como si te fuera un Megal Himalaya. Yo siento que me daré un paro cardíaco. Yo también. Yo también. Ya, pero yo prefiero eso. Ponte tú que el Benji. El Benji. No, yo no. Ni una posibilidad. El Benji. Esas cosas, uno paga para sufrir con esas cosas. No, ni un pedido. No, hay personas que disfrutan, pero yo no podría. Mira qué bien. Mazotismo. ¿Y a qué otra película tenemos, Lama? Unas palanzas a los puros viernes. Las tengo cachaditas. Sí, es verdad. Esta no es una película, Lista. ¿Qué? ¿Un documental? Esto es un capítulo de los Looney Tunes de 1955. ¿Qué? Conocido como Michigan J-Frog. Qué bien. La famosa rana cantante que aparece en Looney Tunes. ¿Tú la has visto usted? No, en el 54. En el 55. Todos la vimos cuando niños. Esta ranita que, por ejemplo, que cuenta la historia que para todos los hombres avaros la encontraban. Todavía esta caja aparece esta rana que se pone a bailar y cantar. Yo decía, acá está el negocio y cuando la ve más gente no baila ni canta. Solamente lo hace frente al tipo que la encontró. Con lo cual... Ah, pero ese capítulo es clásico. Y de riqueza vuelan a la chuta. Bien, totalmente bien. Es como lo que pasa en este canal. Traen un talento para mostrarlo y después cuando hay que mostrarlo no pasa nada. Cosas de la red. De fidelidad. Exactamente. Pero eso suele pasar en la vida real. Tu perrito ha sido una gracia. Claro. Y tú le decís, mira, baile, baile. Es parecido. Veamos el capítulo de 1955. Lo van a... Apenas lo van a recordar. A ver. Mike G. Froke acá en Pasa de las Películas. Perfecto, perfecto. Mira. Mira. Y... Sí, perfecto. Esto es un gran, ¿no? Esto es un clásico de los 55. Pero parece mucho más grande. Ahí cuando la descubre, mira. Acá hay billetes. Mira. Atención con el final. Es muy chistoso este capítulo. Muy bueno. Sí. Es muy lindo de mucho. Mira. ¿Adrián? Tú decís, puta, la rana buena. Y saca 8. ¿Ya? ¿Y ahora tiene una rana que baila, que canta, que qué? ¿Una rana real? ¿Dónde está la rana? Dedicado especialmente a Juan Andrés. Juan Andrés. Que en este minuto está chupando una rana en la Amazonas. ¿Qué misterio estará viviendo Juan Andrés? Me pregunté yo. Habría que hacer una canción. Después nos va a contar. Quiero dejar en claro que esta ranita no es de verdad. Guaya. Muchos, perdóname, muchos han intentado falsear esto. Lama, ¿te puedo decir algo? Perdóname, perdóname, Cristian. No, no. Perdóname tú. Es que esto me lo pidieron de arriba. Tengo que decir que no es de verdad, aunque me duela. Pero es que tu sección se llama. Es de ULE. Tu sección se llama. Pasan las películas, pasan la vida real. Vamos a ver la vida real. Una ranita, porque el ULE es real, que con una pequeña ayuda logra casi bailar igual. Ya. Y Michigan J-Frog. Incluso te diría que un poco mejor. Es más, el final me gusta más. Pero insisto, como me están diciendo en el sono, esta ranita es de mentira. Es de mentira. Es un títere como nosotros. Made in China. Pasan las películas, pasan la vida real. La rana cantante, mira. A ver. Por favor, no me digas que no. ¡Ay, ahí la tení! Bailando y cantando, muchachos. Una rana cantora en televisión hasta que pasó. Desde 1955 esperándola. Atención con el final, mira. El final lo más lindo, mira. Atención. ¡Pum! Y listo, y se fue. Y se guarda. Igual que en los dibujos animados. Qué lindo momento. Esto está chequeado que es de ULE. Está chequeado. Chequeadísimo. Simón Valentino llamó especialmente al que hizo este video en YouTube. Le dijo, weán, esto ver, etiqueta, le mandó la foto. 100% poliéster, inflamable. Oye, pero de los peores que te he visto en la vida. Yo creo que esto estuvo mejor que el del mago de Oz. No sabía. No sabía. No sabía, estuvo mejor que el del mago de Oz. Aparte que yo me enamoré de esta rejita bailante. Una canción pegajosa. Bueno, perdóname. ¿Va rojo? ¿Cerrado o gana? No. Cerrado. No. ¿Chingo? No. A ver, a ver, a ver. La rejita. Perdóname. El anfibio de la... Hay ropa tendía, hay ropa tendía. Es lo mismo. Pero el anfibio de la... Acá las dos y ropa tendía. Mira. Tú sabes cómo se le hace cariño. Pándela de más, tiene muchachos. Oye, a propósito, a propósito, ¿sabes cómo se le hace cariño a una rana? ¿Cómo? ¿Así? ¿Le hay hecho cariño a una rana? ¿Ya usamos, sabe, no? ¿Y por qué sabías esto? Pero, ¿qué eres? Pará, pero... Recién caché lo que estaba diciendo. No, pero ¿cómo? Lo que alguien preguntó, ¿está le he dicho cariño? Sí, yo pregunté. Mira, lo que sí le hace ya que no supieras, así que está todo bien. Ya, vamos con la otra película. Presidente, quiero agradecer a mi amigo Gerson Riggel. ¿Qué es? ¿Otra vez? Grande Gerson. ¿Por qué no viene al lugar de Salfate? Porque está el traillén, es muy viejo. Bueno. No tengo idea dónde queda, pero dónde viene. Pero que le paguen un pasaje. Traillén, es el chile. Chile, sí, seguro. Seguro que hay. ¿Otraipo? 60 segundos, película de año 2000, protagonizada por, digamoslo, el gran Nicolas Cage. Porque hay tipos que tienen onda y Nick Cage. Nick Cage. Otro level. Otro level. Mire la pone. Cabrón de aquello, un Salfate, pero gringo en el sonido. Gringo. Ahora están igual como medio peleditos. Ya. Él junto a la bella Angelina Jolie, protagoniza esta película, que es un remake de la película del 74, el mismo nombre, 60 segundos, que tiene que ver con autito. Es buena. O le gusta a Gerson meter la patita fuerte, como le gusta a Cristiano, ¿no? Sí. Te hubiese hecho bien hace unos meses, que hubiese tenido una rampa así para hacer lo mismo. ¿Qué va a demostrar esto? Sí, porque esto lo mandó Gerson, obviamente ya editado, listo el tipo. Estoy pensando, estoy pensando en comprarme un mini, comprarme un mini para hacer lo que haga. Pero guarda con la chuta igual. Eso sí, viene bien el agua. Guarda con la chuta. Viene bien el agua. De repente no anda. Mucho, mucho. Vamos a revisar lo mandó Gerson, 60 segundos con Nicolas Cage, a quien pasa las películas, muchachos, pasa en la vida real. Nick Cage con cara de que la está haciendo, ¿no? Adelantando tranquilamente este Mustang del 67 clásico. Qué lindo. Mira, y... Bueno, la rampa. Atención. ¡Pum! Adentro. ¡Pum! Mira, y tranquilamente... ¡Uuuh! ¡Aberantan! Sin ningún problema. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ni se ha de peinado. Y... ¡Ah! Yo te juro que cuando estoy en un taco, lo que más quiero es que me paséis. ¿Qué? Camilina, yo le he visto... Ahí me rompa y yo a saltar. Camilina, yo le he visto pasarlo en los motores igual a usted. Igual. Ahí te lo mandan con gráfica. Mira, mira, con gráfica, mira. Y... Bueno, mira, acá. Acá tenéis el mismo plano de la rampa, mira. ¡Ay, como los juegos de la pista! ¡Ay, cómo no! Ahora él viene un poco más preparado que en Nick Cage, ¿viste? Adelante rampa, igual que en la película, y... ¡Uuuh! No, no. ¿Qué va a ser? ¡No! ¿Qué va a ser? ¡Pasó otra arriba del cartel! El hueón bueno, ¿eh? ¡Oh, se pasó! Oye, ese viene un ovni atrás, un ovni. Por hebra comercial y volvemos, sigue en el aire, ¿eh? ¡Hueón! ¡El hueón tuvo horas! Hoy había un ovni del cielo, ¿lo vieron? ¡Ah, sí, yo lo vi! ¡Ah, sí! ¡Ahí arriba! ¡Mira, ahí está! Dos pájaros de un tiro en el mismo video. Sin ningún problema, aterriza con clase, con elegancia, a los evil caníbel. ¡Qué ata! Muy parecido. Que eran días, ¿no? Sí, de coyer. Lo hace gratis. Lama, la gente, fíjate, que reacciona... ¿A la rana? No, a esta sección en las redes sociales. Tengo tweet, mira. ¡Ay, qué miedo! Que fome la rana de lama. ¡Ay, bueno! ¡Muy de gusto! Ahí está. ¿Está buena esa? ¿Está buena? Lo peor de todo, que esa rana que mandaron ahí... ¡Qué linda! Sí, está buena. Es que la otra está un poco, como, con rigor mortis, ¿o no? Ya, pero ¿ustedes saben cómo se le hace que hay una rana? ¿Cómo se hace? ¡Ay, cállate! Ya, pero no me llamo aquí, ya. Ya, ya, si no, sigue, sigue, sigue. ¿Ya un sapo? ¿Ya un sapo? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Oye! Se le hizo, se le hizo. Ya. Esta película la hemos tenido antes, pero esto está como mezclado con Lama News. Acá hay un crossover, una mezcla, Lama News y pasan las películas. ¡No vale! Siguiente película, Wall-E 2009. ¡Qué buena es Wall-E! Hablando de Pixar, ¿o no? Sí. Otra de las buenas películas de Pixar. Este robot recolector que se dedica a enseñarnos que hay que limpiar la tierra. Sí. Que nos vamos, nosotros dejamos todo sucio, como siempre. Y él viene, así como la comida, así somos antes de la pauta. Claro. Que vamos, comemos y va a la luna recolectora y como Wall-E limpia toda la mesa y deja impecable cuando los cerdos están. Un aciclaje, hay que reciclar. Revisamos la escena, cuando empieza Wall-E a trabajar, a limpiar la tierra en paz a las películas. ¡Qué linda! En paz a la vida real. Y ahí va Wall-E, como todos los días su trabajo, por suerte es de día, no como nosotros de noche. Oye, una, creo que la única película, una de las pocas películas que no tiene ni un diálogo hasta la mitad. 47 minutos sin diálogos, creo que son, tal cual, sí. Porque en el fondo está mostrando la tierra que está vacía, en silencio. ¿De verdad? Y que su trabajo es limpiarla solo. Que es un trabajo bastante peculiar. Mira, Camilita, sé que va a ir un... Sí, no, ya no usó. Viste que va guardando esas cosas que llaman la atención poco a poco a Wall-E mientras limpia este planeta. Gracias por ayudarnos, mi querido amigo. Y así está 45 minutos la película. Me encanta, pero me encanta porque descubre como un mundo distinto. Y el otro 45 está de otra forma, pero igual. No, me muero. Así es. No, igual pasan cosas, digamos a la Tere, que no es que la película sea así 45 minutos. Hay otras cosas. Pasan cosas. Sí, sí, de repente anochece. Hay otro robot por ahí. Está media cosa. Dura 90 minutos más. La voy a ver el fin de semana. ¿Quién no ha visto Wall-E? ¿No ha visto Wall-E? Yo la vi. Sí, no, es bueno. Tiene tiempo. No, porque no. Y en el cine. Perdón, en el 2008 teníamos tiempo. Hoy, en el 2017, no. Pero Tere, Pixar, ubica Pixar, lo de las películas animadas. Sí, pero yo robó 45 minutos como me agarra un ataque. No, me muero. No, 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 Pixar. 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 Sí, Pixar. Hay un montón de películas, pero esta no. ¿No? Por suerte no. Bueno, le voy a contar a Tere Kuster que en Alemania Wall-E existe. ¿En serio? Pero no se dedica a limpiar la tierra. ¿Qué hace? Se dedica a hacer algo parecido. No limpia el fondo, la superficie, sino que limpia el aire. Porque se acerca a todos los fumadores que estén en Alemania, en la plaza. No me acuerdo del nombre. La contaminación. No me acuerdo de qué plaza. Y les va pidiendo con un cartel. Anda, amigo, por favor, no fumes. No me creen. Pasan las películas. A ver, a ver. Pasa en la vida real. Ahí está Bolí, mira. En Alemania, los ojitos. Igual tiene los ojitos así por el cigarro, ¿eh? Ha fumado mucho. ¿Viste? Mirá. Y poco a poco, exactamente, se va acercando, mira, Tere, a pedirle a todos los que crucen por ahí que, por favor, no fumen, que no contaminen, que no hace bien. ¿Por qué chiquilaje te le hace caso? Hay algunas personas que le hacen caso a Bolí, otros le toman fotografías. Esto es un defecto, ¿no? Es como... Yo siento que más que nada es para generar un poco de conciencia desde el personaje icónico de Disney. Como dicen que haya, tranqui, con esta lo voy a hacer, tranqui. Como dice... Hazlo como Doris. Hazlo como Doris. A Dori, Dori. Verdad. En su caso. Siguiente película es chilena. Ah, mira. Buena. Todo por todo o por nada. ¿Cuál? Ojalá, pero todavía no le pido la cena. Buscando una que salga, por ejemplo, Clic que se escotea. ¿Qué es eso? Película se llama Fuga, de Pablo Larraín. Película del 2006. Su ópera prima con la que debuta él y además Benjamin Vicuña en un rol protagónico en el cine. ¿Pero es como una serie o una película? No, es una película. De hecho, Benjamin Vicuña hace el rol de Eliseo Montalbán, que es un músico un poco perturbado por la muerte de su hermana, que toca esta melodía que él considera que trae la muerte y que está un poco maldita. Su familia termina cerrándolo en un manicomio para la gente que no la recuerda muy bien y desde ahí un músico argentino interpretado por Gastón Pauls decide rescatar esta canción, esta melodía y va a visitar este manicomio y ahí encuentra que tiene algunos muros la música escrita de esta canción que está un poco perdida, que está como él mismo que está maldita. Al final de la película lo llevan hacia el mar, lo ponen ahí a tocar piano. Contando el final. En la mitad del mar. ¡Alerta! ¡Spoiler! ¡Perdón, Camilita! ¡Once años! ¡Once años! Esto es como un yogur. Pero, huevo, iba a llegar hoy a ver el de fuga. Hoy la iba a ver en la noche. Bueno, ¿sabes qué? Te salvo. La mejor parte de la de Maltero, el final. Cuando Benjamin Vicuña interpreta esta linda sinfonía en fuga desde el mar. ¿Pasan las películas, Tere? Pasa en la vida real. A ver. Mira, este es el final de la película. ¿Cómo de gran pecho? Claro, que lo llevan al fondo para que él pueda encontrar la inspiración e interpretar esta canción maldita, como dicen ellos. Y ahí está Benjamin tocando en el medio del mar. Yo cuando la vi más joven la encontré en un final súper esciutico, pero con el tiempo lo he encontrado bastante mejor. Se ve diferente. Sí, bueno, el 2006. Tenía hace 12 años atrás. ¿Qué se pasó? Viste a Tamara Acosta, un gran elenco para una película que fue bastante incomprendida y tuvo críticas bastante disparso. Esa puede ser súper conocida. Sí, la Argentina, sí. Lo que pasa es que él siempre juega... Pablo Larraína tenía un casting internacional para que la película tenga referencia en otros lados. Y no se quede solamente en el mercado local, ¿cachai? Sí, no, exacto. Ahí estaba viendo esta cena al final que después, obviamente, después de todo, acá empieza a quedar, obviamente, la locura, empiezan las peleas y finalmente Jaime Kirchner se termina hundiendo con este piano en medio del mar y se lleva para siempre esta canción maldita. ¿Y dónde va? ¿Qué vamos? Se aboga con esta. Qué miedo lo que tiene. Perdona, antes de ir con lo otro, para un poco, como me dijeron que lo hagamos lento esta parte. ¿Alguien toca algún instrumento acá, Cami? Oye, no se puede hablar en serio de este programa. No, ya, oye, este programa se puede hablar. Oye, pero perdona, yo no puedo decirle una pregunta. Llenando el espacio social, me voy a ganar. Mira, yo en el colegio tocaba la guitarra. La flauta. Tocaba la flauta normal. La dulce. Traversa. No, la dulce. La dulce. La dulce. Y con el tiempo, digamos, si tú no lo practicas, vas perdiendo esa capacidad o habilidad y yo la perdí. Y pasaste de la... Otras cosas que, en realidad, me lo haces atinadito. ¿Pasaste de la flauta dulce a la traversa luego? No, no, no tuve tanta expertisa. ¿Y tú, Carla, tuviste algún instrumento? Últimamente no. Pero hay... Últimamente... ¿Ultimamente? ¿Ultimamente? ¡Carlita! ¡No toqué instrumento, cabrón! El instrumento está en México, ese es el problema. Te cambio la pregunta. Te cambio la pregunta. ¿Cuál es el último instrumento que tocaste? La flauta. Pero si en el colegio todos tocamos la flauta. No, yo no toco la verdad. ¿Sí o no? ¿Alguna de los high? Mira, niñita. La típica que uno toca en el colegio. No, pero aquí me pregunta. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Yo toco high. Yo te toco varios. ¿Tú tocás piano? Sí, no. No, sí, batería y punteo también, ¿no? Sí, 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 sí. También tocas animales. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tocáis el buen interruptor? En el colegio tocado el triangulito y el rajador. ¿Qué es el rayador? El de la cumbia. No, me está ahí. Ah, hay que tener... Paren. No, no lo menos. No lo menos. Porque es difícil tocarlo. Tienes que hacer... No es fácil. Espérate, además, una cumbia sin el rayador no es cumbia. Igual, cuando era chica tocaba el bongo. Aquí, por ejemplo, ¿qué parte entra el rayador? ¡Oh, qué buena canción! Así. Y es con esa cara. Con esa cara. Apasionado. Así. Y se toca así. ¿Qué baila? Tienes un peine, ¿eh? O sea, el peine es el que tocas, es el rayador y lo raspas como... Con ritmo. Claro. ¿Cómo vos tocas el sapo o no sé qué? ¡La rana! ¡La rana! ¡Ya, pues tiene! Pero no sé qué es tocar el sapo. ¿Qué quiere que haga? Ya, pero ¿ustedes saben cómo sale a esa cara y una rana? Ya. Oye, pero hay lama. No le pregunté qué tocas. Ya, lama. Pregúntale a lama. Ya, lama, ¿tocáis algún instrumento? Tocé alguna batería. ¿En serio? Sí, tomando un poquito. ¿Qué leí? Se consideraba que con eso iban a tener más sexo. Y después caché que el datista va muy atrás. Eso no pasa, no lo ve nadie. No te veía, no te veía. Mala idea. De ahí lo dejaste. Ya, vamos. Vamos al remate porque me decido mejor si tocará piano. O a lo mejor miré también cómo le fue a este ruso. A ver. ¿Quién había visto esta película? Pero, guaparicón. A ver. ¿A qué hizo? Esta es la película. Este ruso se llama Pavel André. Pavel André. Bien ruso. André. Bien ruso. Como la actitud. Que se inspiró en la vieja de las montañas rusas de Karelia. Que es el lugar donde damos, a ver, a continuación, el cañón de mármol, un lugar precioso, donde toca esta que se llama Despertán. Al igual que el Jaim Vicuña en medio del agua. ¿Qué pasa en las películas, muchachos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa en la vida real? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Al igual que el Jaim Vicuña en medio del mar, tocando el piano, delitándonos hasta que se llama Despertar, para la gente que le quiera buscar en YouTube, aprenda ruso, porque es casi irreproducible lo que se escribe ahí. ¿Te hago una pregunta, huevona? Sí. ¿Cómo subieron el piano ahí? No lo subieron, lo dejaron flotar, Cristian. Sí, está bien, pero ¿cómo? Ah, no tengo puta idea. ¿Y él se fue nadando, se cambió ronda arriba? No, él todavía está ahí. No, pero. Él sigue ahí, sí. La plataforma la sube conmada. Porque si él se va nadando, llega mojado, está seco. No, lo pusieron en un barco y lo metieron ahí a flotar. Mira qué lindo. Y se va, para. Mira, y ahí dice Awaking, que es el nombre de la canción del despertar, que es lo que le genera a él este lugar llamado El Cañón del Mármol. Mira, 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 bueno. Esto es cine, muchachos. Es maravilloso. Me inspira. Pablo Larraín lo dirigió también. ¿Pero se hunde? ¿Quién, él? Él, ahora. Pero ¿por qué? No, no te puedo, no es que sea el final del video. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Esto pasó en Rusia, El Cañón del Mármol, en Carelia. Al igual que Pablo Larraín, pasa la película, pasa la de Real. Oye, esa música que pusieron, mira, súbela, súbela. La otra. Mira, como de porno del 70, ¿no? Mira, súbela. Crazy North, ¿o no? Peter North. Me imagino esta música, Bigotillo. Pato Salfate. Bigotillo, tú diciendo. Bigotillo. ¿Sabes cómo se le hace cariño a una rana? ¿Ah? Así. Buena, buena. ¿Y a los otros? ¿Sabes cómo se le hace cariño a un sapo? Ya va, no, está bueno. Así. Ya, 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 ya. Extraordinario. Bien, muchachos, eso ha sido. Pasan las películas. Se acabó. Pasan la vida real. Sí. Un aplauso para el segundo. ¡Pasan la vida real! 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 Ya, muchachos, faltan 10 para la 1 de la mañana. Aquí estamos en vivo y en directo. Lo anunciamos al principio del programa. Camila Andrade hoy nos va a hablar acerca de este tema que es un tema que... A propósito del mundo del cine. Sí, claro. A propósito de Hollywood, a propósito de los artistas, sobre todo del mundo actoral, ¿no cierto? Ya hemos sabido que está muy en boga este tema, ya salieron los noticieros, ha tenido repercusión mediática y hoy día lo vamos a tocar acá, pero ojo, vamos a tocar nuevos antecedentes, nuevas incluso acusaciones. Ya hay denuncia de los mandamases, ¿no es cierto?, que la llevan de cineastas, directores, productores en el mundo de Hollywood. Y ahora hablaremos del acoso de Laura Ingalls. Tenemos titular... ¿La Ingalls? Sí, del personaje que no es cierto de La Pequeña Casa en la Pradera. ¿La misma Laura Ingalls? Exactamente. Tenemos titular que vamos a poner en pantalla a continuación, que tiene que ver con lo que dice la actriz de La Pequeña Casa en la Pradera. Denuncia a Oliver Stone de acoso sexual. Estamos hablando particularmente de Melissa Gilbert, ¿no es cierto? La actriz que protagoniza en esta serie, y la verdad es que ella directamente acusa al cineasta Oliver Stone como el responsable, escúchenme bien, de una humillación. Esto se llevaría a cabo en un contexto de casting, en donde ella va a audicionar para un papel, y esto sería más o menos hace 26 años atrás, ya, o sea, sigue la tónica, ¿no es cierto?, de estas mujeres que lamentablemente denuncian a través del tiempo. Exactamente, para la película The Doors. Ahora, ella tiene una teoría, antes de ir, digamos, al hecho puntual de lo que pasó, de los hechos, ella dice que él les habría molestado, ya, y que esta situación él la habría hecho por venganza, por unos comentarios que alguna vez ella hizo y se denunció. Posiblemente de él, ya, porque la venganza sería directamente devuelta hacia ella, ella dice, y la acusa que públicamente la denostó como mujer, y no solamente eso, sino que lo humilló. ¿Qué fue lo que pasó en ese casting? Bueno, el casting consta, ¿no es cierto?, para el papel de The Doors, ¿no es cierto?, ella va a audicionar como muchos actores más, y ella le causa mucha extrañeza porque él le pide en una escena hacer algo particular, que no quiero saltar en ningún detalle, y lo voy a decir, tenemos la gráfica, la vamos a poner en pantalla a continuación, para ir más al detalle, ¿no es cierto? Ahí está, me dijo, he escrito esta escena especial para ti, y la escena entera era el personaje sobre sus manos y rodillas diciendo, házmelo cariño, era realmente sucio y horrible, y entonces él me dijo, quiero que la representes para mí, era una escena tan humillante y horrorosa, dice ella, que no lo hice, y salí llorando de ahí, esto por supuesto son declaraciones de este año desde hace muy poquito atrás, me gustaría remontarme a los hechos, esto pasa en 1991, ella tenía 27 años, y esto fue hace 26 años, ¿ok?, ¿vamos bien? Sí, bárbaro. Ella lo que dice en el fondo es que este señor se habría aprovechado, ¿no es cierto?, de esta audición, como muchas otras oportunidades ya lo hemos escuchado, para que la escena fuera totalmente dirigida hacia él, y que él fuera parte de esta escena y ella tuviera este gesto medio morboso con él, ¿se entiende? Pero él no la tocó. No, pero... Pero le hizo hacer algo... Le pide hacer algo... Está bien, perdón, pero no la toca, no la abusa, no la violenta. No, no la abusa, pero hay una cosa, la violencia psicológicamente en algún punto. Lo que pasa es que no la violenta es relativo. La humilla. Bueno, les cuento que, bueno, como les dije, ella salió humillada, lo encontró horroroso, salió llorando del lugar, por supuesto nunca más volvió, y el papel se lo dieron a Meg Ryan, por ejemplo, y ella no quedó, obviamente, se fue, y no, ni siquiera terminó de hacer el papel, ¿ya? Ahora, esto trajo la discusión no solamente en los medios, sino que también en el involucrado. Hay declaraciones de él que las tenemos acá y las vamos a pasar a comentar a continuación. A ver. Lo que él dice es lo siguiente, esto lo hace público con un comunicado que él mismo publica, ¿ya? Y dice, a cualquiera de las personas que hacían las pruebas, se les decía que las escenas se ensayarían e interpretarían a partir de un guión. Con mi directora de casting presente en todo proceso para garantizar un entorno seguro para todos los actores que representaban. Y esto sigue. Y dice, hicimos pruebas para docenas de actores y se hizo claro desde el principio que nuestro film iba a ser una película de rock and roll lasciva y sin restricciones. O sea, en el fondo... Esta película igual es... Es que, claro, digamos que acá la defensa de él, en su mayoría, es que tiene que ver con el contexto. Lacivo, muy morboso, muy, digamos, cebado. No había mucho límite. Te pongo en pausa un segundo. Me tengo que ir a una pausa comercial. Hay más antecedentes a la vuelta de este corte. No se vayan que ya volvemos. Faltan seis para la una de la mañana. Estamos aquí en Vivo. Estamos de regreso a una de la mañana con cinco minutos. Estamos con Joaquín. Joaquín, ¿cómo está? Hola, buenos días. Estaba leyendo el currículum de Joaquín. Y Joaquín, ¿sí sabe cómo hacerle a Karim una rana? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Joaquín, hoy día Isis. De la rama. Que lo tenemos acá. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Isis es un cóctel con pisco abusá, amargo araucano y una guamiel de... Agua miel. Un aguamiel, sí. Está bueno. Más agua que azúcar que de té sailor. ¡Qué rico! ¡Maravilloso! Si usted quiere hacer un curso de barman, pero de verdad sí. www.baracademy.cl para que sea parte de esta casta de gente que nos lleva a otros lugares con cócteles de maravilla. Gracias, Joaquín. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ya, ya, Cami. Dejamos pendiente ahí el tema de la cosa en Hollywood. Exactamente. Bueno, y vamos a continuar porque lamentablemente hay otros casos y el enojo de Uma Truman no pasaba desapercibido. Esta talentosísima mujer que al comienzo cuando le preguntaron acerca de Weinstein, por ejemplo, de Harvey Weinstein, ella dijo que no quería pronunciarse, que no quería, pero su lenguaje no verbal, digamos, su cara puntualmente estaba así, se puso roja de la rabia cuando lo nombraron incluso. Dijo, no es el tiempo, ya voy a hablar. Lo que pasa es que, no, perdónenme, perdónenme, termínate. Tenemos titular. Ah, perdónenme, perdónenme. Sí, es súper importante esta declaración. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, te mereces algo lento, no una bala. Dice Uma Truman, sí, eso es fuertísimo. ¿Y eso por qué? Quiere que sufra. A propósito de un publicado, de un comunicado que ella hace a su estilo, ¿no es cierto? A través de su cuenta de Instagram, que tiene que ver con unas declaraciones que son bien punzantes, que son clarísimas, y la tenemos acá para compartirlo con todos ustedes. Mire, pongamos mucha atención. Dice lo siguiente, hoy me siento agradecida por estar viva. Esto es propósito del Día de Acción de Gracias, ¿ah? Ella sube este comunicado. Hoy me siento agradecida por estar viva, por todos a quienes amo y por todos aquellos que tienen la valentía de responder por otros. Creo que es importante tomarse su tiempo, ser justa, ser precisa. Así que, feliz Día de Acción de Gracias a todo el mundo, excepto a ti, Carpi, y a todos tus pérfidos secuaces. Claramente no es, digamos, tan en buena onda el comentario. Algo hay detrás de esa situación. Y estoy contenta de que va a ser lento. No mereces ni una bala. Es de las declaraciones más fuertes que se le han escuchado respecto a este tema. Lo de Uma Thurman abre otra arista porque Uma Thurman estuvo casada mucho tiempo con el Quentin Tarantino, que era el director de las películas que producía Harvey Weinstein. Entonces, lo que se está criticando un poco a Tarantino es que él sabía y que todo este tiempo se quedó callado. Porque claro, era su productor. ¿Qué hago? Echa el agua al que me ponen las lucas. Me hago el huevón. También entiendo que Tarantino dijo que él conocía esta historia hace tiempo. Claro, su propia mujer había sido víctima en algún minuto. Pero si cada vez que alguna de estas chicas habla, después se sabe que todos sabían. Es así. Es un círculo. Y todos lo reconocen, que sabían, que se quedaban callados, que los cuidaban, los protegían, etc. Es súper común. Es que es difícil también abrir la boca en ese momento. Por supuesto. No es tan fácil. ¿Qué me dio a Morrissey en una imagen? Morrissey, sí, se le preguntó a este cantante. Y ahí lo estamos viendo, ¿no es cierto?, respecto de varios temas. Vamos a partir, obviamente, pero tenemos titular respecto a este tema. Acá está. Bueno, lo ponemos en pantalla. Ahí está, ¿no es cierto?, el sorprendente apoyo de Morrissey a Kevin Spacey, para no creerlo. Ahora decir, me gustas, es acoso sexual, dice él. No tiene ningún problema. Estos comentarios, evidentemente, no han caído nada de bien a la industria, a las personas comunes silvestres. ¿Por qué no? Cuestionó incluso las denuncias de Anthony Rapp. ¿Se acuerdan del actor que estaba, no es cierto?, en la pieza con Spacey y que los dos eran menores de edad, qué sé yo. En una fiesta. Exactamente. Tenemos también las declaraciones, no sé si vamos inmediatamente. Ya, pues vamos con el punto de Morrissey. Estábamos, no es cierto?, con Morrissey. Él apoya, de alguna forma, la posición en la que se encuentra Kevin Spacey. Incluso cuestiona algunas declaraciones respecto de personas que han sido víctimas de algunas situaciones, como lo es el actor Anthony Rapp. Y las declaraciones de este señor dicen más o menos así. A ver si las ponemos en pantalla. Hasta donde sé, él estaba en una habitación con un chico de 14 años. Cabe preguntarse dónde estaban los padres del niño. No sé lo que piensan ustedes, pero yo nunca estuve en una situación parecida durante mi juventud. Nunca. Esto sigue también. Y dice, de hecho, siempre supe lo que podría suceder de ser así. Cuando estás en la habitación de alguien, debes ser consciente de las consecuencias que podría tener. Por eso es que no me suena muy creíble, dice Morrissey en estas declaraciones de este año. Lo que pasa es que lo que han sostenido muchos también es que ha aparecido mucho actor, actriz, algunos de no mucha categoría, diciendo, oye, ojo, yo también. Un poco para comparecer en esto. Ya sabemos que la gente en Hollywood está dispuesta a cualquier cosa. Algunos pueden ser famosos. También tiene mucho que ver con lo que ha salido este gato, yo también, que es para que la gente en el fondo se atreva a denunciar a pesar de que sea retroactivo. O sea, oye, hace 20 años me pasó algo, pero por ahí contar la verdad. Pero ahora él dice, si tú estás en una habitación, atente a las consecuencias, como que si yo estoy con una faldita corta en la calle, tengo que recibir el piropo. Y como que de cierta forma responsabiliza a los padres, como que porque los padres del niño no están, ellos tienen que atenerse a que al niño lo abusen o le hagan algo. Pero él, perdona, él, por lo que entiendo, él lo que entiende es que no hubo ese abuso, sino que un solo me gustas. No, pero a lo que va también es decir, bueno, es la culpa de los padres por haber dejado al chico de 14 años ir. La realidad es que cuando hay una película, cuando hay una serie o lo que sea, y es un elenco, los padres dejan a ir a su hijo actor a donde van a festejar todo el elenco porque es parte de eso. También hay que verlo con esos ojos. Yo también lo vi como así. Sí, bueno, pero por ahí le dieron un permiso, conoce a la gente que está alrededor, entonces el permiso por ahí puede ser dado. Tampoco hay que juzgar tanto a los padres y demás. O sea, está bien que los padres vigilen, yo creo, estén presentes, pero tampoco implica que el culpable ya no sea culpable y la culpa pase a ser de los papás por no estar. La culpa es del abusador igual. Sí, por supuesto. O sea, no hay que cargar responsabilidad al otro lado, estamos de acuerdo. Ahora, Morrissey es súper enfático, él tiene una posición bien particular porque también se le pregunta acerca del productor de Hollywood, Weinstein, ¿no es cierto? Y él, digamos que no solamente se le ha acusado a este señor de acoso, sino que de violador. Aquí también estamos hablando de palabras mayores, acusaciones y denuncias que son bien impactantes. Yo tengo las declaraciones acá, no sé si hay gráfica, pero dice, la voy a leer textual, dice, al mismo tiempo son... No, no eran esas. Bueno, otras declaraciones que dice, la gente sabe exactamente qué es lo que está pasando y ella se lleva en el juego. Sin embargo, aquí hablamos de las dos partes, cuando alguien quiere, digamos, esta insinuación y la recibe, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y ella seguía en el juego. Sin embargo, después algunas de ellas se sentían avergonzadas o rechazadas. Entonces, daban la vuelta y decían, fui atacada, fui sorprendida. Y ahora, si todo iba bien y tenían una gran carrera, no hablaban de eso. Salo, lo más preocupante, por lo menos desde mi óptica, es si lo que opina Murray se va a terminar siendo lo que opina la academia, lo que opina la industria, lo que opina Hollywood. ¿Por qué? No, es un referente. Porque en febrero nacen los premios Oscar. Me imagino que nadie en la industria cinematográfica va a poder hacer vista gorda a todas estas declaraciones que además conllevan a grandes personalidades. El año pasado, creo, cuando ganó Casey Affleck por Manchester by the Sea, la actriz Bill Arson, que le presentó el premio, no lo aplaudió en protesta porque él ha sido acusado de ciertos acosos en la misma película por mujer de la producción. Entonces, ¿va a haber alguna representación de los actores en los premios Oscar? ¿La academia irá a decir algo? ¿Se va a lavar las manos? No, yo creo que van a decir algo. ¿Qué va a pasar? Me encanta, Teresa, yo creo, y eso es lo que me pregunto. ¿La academia pensará como Morrissey o a lo mejor va a ser un blanqueamiento? Yo creo que hay mucha gente que piensa como Morrissey. Lo que pasa es que es lo políticamente incorrecto, es como, chuta, si digo esto me van a caer encima. Pero no quita eso, que hay gente que no opine eso. Yo creo que hay harta gente que opine eso. Ya, oye, es complejo este tema porque... Sí, es complejo. Porque por eso, y es tan importante que las denuncias sean... Yo entiendo que hay un tiempo, que las mujeres se ponen un tiempo en denunciar y que hay estadísticas sobre eso. Pero es tan importante que sean las denuncias ojalá inmediatamente. Sí, porque igual estamos... Y que se puedan probar, porque si no queda esto de que, claro, todos se suben al carro después... Estamos hablando de los abusos de poder más grandes que se ha conocido en los últimos tiempos. Y que tiene que ver con una industria que se mueve muchas tazas de millones, de dólares, mucho puesto, mucha situación. Y por supuesto que hay que tener absolutamente en claro tu rol como persona antes que una pega. Porque muchas veces, muchas personas se dejan persuadir por un rango más alto que el tuyo. En fin, chiquillos, hay que respetarse primero y después respetar a los demás, evidentemente. Esto es un tema que no va a quedar para el olvido, lamentablemente. Estamos destapando la olla de a poco, me encantaría que se acabara, pero es una maldita realidad. Bueno, están ustedes también comentando en las redes sociales. Si quieren, ahí está nuestro hashtag, RIP Salfate AS. Mientras nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más de Si Somos al Regreso. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Quiero contarles acerca de la Teletón. Somos todos diferentes, pero cuando nos unimos gana Chile y ganan miles de niños de la Teletón. Gracias a tu generoso aporte, juntos hemos construido y mantenemos 14 institutos Teletón a lo largo del país. Todos somos importantes por eso, que este Teletón supera tu propia meta. Tu aporte personal es del 70%. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión y recuerda, este 1 y 2 de diciembre, Teletón, el abrazo de todos. Faltan solo 3 días. ¡Bien, que día! ¡Qué pollito! Ya, ok. Queremos agradecer, muchachos ahí, devoto al café, en Avenida Macul, 2620, Chaguarmas y Mix, relleno árabe. ¿Cómo está? Tremendo. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me encantó. Me encantó. Pero además conmigo la carnicita y estamos. Es crudo, está rico. Espectacular. Ahí está, viernes, 1 de diciembre, noche árabe, danza en vivo. Toma. Lectura de café y caligrafía. ¿Qué tal? Me encantó. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Ya. Maestrísimo, maestrito. Dígame. Little Master. ¿Qué nos trae esta noche? Esta noche en Expediente L tenemos original versus remake, punto de quiebre con Keanu Reeves y Patrick Swayze versus la edición 2015 con Edgar Ramírez y Luke Brace. Las mejores escenas comparadas acá. Luego tenemos en estreno exclusivo, Curious del 2016, esta película de terror que cuenta la historia de una mujer con un novio abusivo. Conoce a las chicas, van al bosque y termina siendo las presas de un grupo de cazadores. Película de North Quarter desde el 2016. Y por último, cine retro, Tarántula, en 1955. Esta película que... ¡Cacha, no! Tarántula gigante que atormentaba a este pueblo y que obviamente le la salva al final. ¿Todo eso cuándo, Pequeño de la Madrid? Ahora en Expediente L. Ok, gracias, Alfredo. Gracias a ustedes en su casa. Gracias, niñas. Gracias, niñas. Gracias al maestro de maestros que tiene que estar ahí. ¿Ya saben qué está haciendo? Con la rana. ¿Cómo así o así? ¿Cómo así o así? ¿Así o así? Gracias, descansen, hasta mañana. Nos vemos. ¡Chao!